Vamos a ver si gusta Siento tus colores por debajo de la piel Tengo el corazón tan balsiqueño Tanto que te quiero sin querer Me sale del alma ser tu aliento Aquí estoy con mi voz, mi garganta feroz Con orgullo y pasión te la entongo Tan profundo te siento, tan profundo en mi Balsicas, Atlético Balsicas Aquí está tu afición, grande como el sol Para quererte hasta la muerte Balsicas, Atlético Balsicas Coraje y punto honor Es en tu sudor Es una suerte lo que se siente Al sentir este amor Siento como ocupas cada coro de mi ser Llevo tu esplendor conmigo puesto Vaya donde vaya, gritaré ¿Cuál es el equipo de mis sueños? Y aquí estoy con mi voz, mi garganta feroz Con orgullo y pasión te la entongo Y aquí estoy con mi voz, mi garganta feroz Tan profundo que siento, tan profundo en mi Balsicas, Atlético Balsicas Aquí está tu afición, grande como el sol Para quererte hasta la muerte Balsicas, Atlético Balsicas Coraje y punto honor Es en tu sudor Es una suerte lo que se siente Es una suerte lo que se siente La cita, la cita Esa es Javi, eso es coño Esa es tu sudor Es una suerte lo que se siente Al sentir este amor Muchas gracias Espero que lo disfrutéis, que lo cantéis Todos juntos, a todo pulmón Arriba la chica, gracias 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 Gracias